¿Cómo se sabe mi corazón? Tras haber sido duramente criticado en diversos medios Eugenio Derbez no pierde la esperanza y prepara una nueva sorpresa para su público, mismo que convocó en redes sociales. Aunque el programa de entretenimiento LOLI, Last One Lugin, no fue lo que Eugenio esperaba, todo parece indicar que una nueva idea ronda por la cabeza del comediante de 57 años. Desde muy temprano Alessandra Rosaldo, Eislin Derbez y Eugenio subieron clips con los que reunieron a sus fans para darles un mensaje al final del día, asegurando que lo que informarían era un notición. Así fue como el morbo y misterio se adueñaron de los internautas, quienes permanecieron al tanto de la cuenta de estos tres. Finalmente a las 7 de la tarde horas el actor soltó la sopa y contó a sus seguidores de qué se trataba en un live que hizo para Facebook. El video ha contabilizado, hasta el momento, más de 120.000 reproducciones y fue compartido más de 300 veces. La espera de los fans finalizó cuando el comediante confirmó que la familia Derbez se tomará un descanso de redes sociales y que por primera viajará junta, sin mencionar el lugar, a un paradisíaco sitio donde llevarán a cabo un proyecto que dará mucho de qué hablar. En el clip se puede ver a todos los integrantes, incluido Eduardo, hijo que Eugenio procreó junto a Victoria Rufo, comprometerse con el proyecto, incluso aseguraron que será algo muy divertido. Estaremos incluidos todos, estaremos en un lugar exótico fuera de México y Estados Unidos. Es un viaje que queremos hacer y va a estar muy loco. Quiero que sepan que les pedí un requisito a todos y es importante que todos lo sepan. La cosa es desconectarnos casi un mes de redes sociales. Hace unos días tomé junto con toda mi familia una importante decisión. Vean de qué se trata Aposted by Eugenio Derbez on Sunday, January 6, 2019. Según TV Notas, la familia Derbez está preparando un reality familiar. ¿De qué crees que se trate? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!